Música Nos parece sumamente fundamental que hoy en la ciudad de Cúcuta se haya protocolizado ese gran acuerdo liderado, insisto, entre Parques Nacionales, Ministerio del Interior y la Comunidad Barí y Resfalto Catalaura y que obviamente Cuerpo Honor también se ha vinculado gracias a la invitación de la doctora Julia Miranda Esperamos ahora que las comisiones conjuntas que se instalaron surtan el proceso que se debe realizar y que tengamos los resultados de protección, de conservación y de muchísimo cuidado de este territorio que es absolutamente rico en todo sentido y que representa la gran calidad del ecosistema del norte de Santander Nosotros tenemos un aliado fundamental en Corpo Honor para poder trabajar en la zona amortiguadora del parque y en los territorios aledaños, en las áreas protegidas de Corpo Honor y por las áreas protegidas de Corpo Honor Tenemos además un reto gigantesco juntos en este territorio que es lograr la erradicación de la coca El pueblo barí tiene la voluntad de erradicar la coca y de salir de esta encrucijada que significan los cultivos ilícitos de tal manera que con Corpo Honor podamos desarrollar estrategias para lograr la restauración de lo que se ha afectado y la protección de la gran riqueza natural que tenemos en este territorio